El presidente de Colombia, Iván Duque, subrayó la necesidad de una acción internacional para poner fin a la crisis por la que atraviesa Venezuela. Durante su participación en el Foro por la Paz, Duque destacó la importancia de la cooperación multilateral para hacer frente a la crisis venezolana y pidió que la comunidad internacional siga respaldando a Colombia con recursos para hacer frente al desafío migratorio. Y nosotros hemos tomado la decisión de no cerrar nuestras fronteras, sino tener una política de brazos abiertos para permitirles venir a Colombia y encontrar oportunidades, aun cuando sabemos que esto va a generar un gran estrés fiscal, una gran presión fiscal y algo de conflicto social. Pero esto es nuestro deber moral hacerlo. Y nosotros le hemos pedido al sistema multilateral que nos apoye simultáneamente. Le hemos pedido a la comunidad internacional que entienda que esto no es una solución colombiana únicamente, porque esta es la peor crisis migratoria jamás vista en América Latina. Duque agradeció al jefe de Estado de Francia, Emmanuel Macron, por haber acompañado la denuncia contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional.